Hola, Dios te bendiga, bendito sea el Señor. Bienvenido una vez más a tu canal, Joven de Cristo, con el cemento como en el principio. Hoy te traemos una enseñanza muy, muy importante de la palabra, pero antes yo quiero que mi compañero de hoy se presente. Amén, Dios le bendiga, Dios le bendiga a cada una de esas personas que va a estar con nosotros ahí compartiendo la palabra del Señor con estas poderosas enseñanzas que yo sé que van a ser de bastante bendición y edificación para sus vidas. Amén, amén, Gloria al Señor. Sin más preámbulo, el tema de hoy es la glotonería y la mala alimentación. Vamos, bendito sea Jesús, a leer la palabra en el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 34. Amén. Y vamos a leer la palabra honrando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra de Dios, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Gloria al Señor, que el Señor haya dado bendición, aleluya, a nuestras vidas por medio de su santa y bendita palabra. Gloria al nombre del Señor. El tema de la glotonería, para entender brevemente lo que es glotonería, es una conducta, bendito sea Jesús, excesiva de ansiedad, aleluya, de comer. Es cuando la persona tiene ansiedad, bendito sea Jesús, cuando hay exceso de comida, bendito sea Jesús, cuando hay una mala alimentación, porque la glotonería trae consigo mala alimentación. Nadie que tenga glotonería tiene una buena alimentación. ¿Qué me motivó a hablar de este tema? Me motivó porque el Espíritu Santo, hermano Anderson, trataba conmigo con respeto a eso. Bendito sea Jesús. Ustedes saben que nosotros, los creyentes, estamos para honrar a Dios en toda vuestra manera de vivir. Entonces, hay una manera de vivir que a muchos se nos está olvidando, aleluya, que es la parte de la alimentación. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a tocar hoy varios puntos de cómo debemos alimentarnos de la manera correcta, bendito sea Jesús, y qué puede dañarnos, bendito sea Jesús. Miren, en la glotonería, yo siempre he dicho que es pecado. Amén. Muchos no lo toman así, pero sí es pecado. Y se lo pruebo por la Biblia cuando vamos al libro de Génesis, capítulo 2, bendito sea Jesús, Dios habla a Adán, le dice, de todo árbol del huerto podrás comer. Y hubo uno en específico del cual él lo podía comer. Entonces, me impacta, bendito sea Jesús, como ellos desobedecieron al Señor y comieron de aquel fruto, el cual la Biblia no especifica, bendito sea Jesús, ellos comieron de él y desobedecieron a Dios, dando a entender cómo por la boca comenzó todo. O sea, por el pecado, bendito sea Jesús, entró en la vida del hombre simplemente porque ellos comieron algo que no tenían que comer. Entonces, muchos están comiendo cosas que no deben de comer, alimentos que no deben ingerir. Mire, hay comidas que son sacrificadas a los ídolos. Usted dirá, ¿cómo yo puedo reconocer que algo es sacrificado a los ídolos? Bueno, mire, la mayoría de las personas, bendito sea Jesús, le hablo por revelación del Espíritu, la mayoría de las personas que venden comidas en las calles, bendito sea Jesús, hay muchos de ellos que les sirven a dioses paganos, que les sirven a los bajales, bendito sea Jesús, y consagran lo que venden, bendito sea el Señor, a los bajales. De hecho, aleluya, hay personas que incluso hacen ciertas cosas rituales, bendito sea Jesús, para poder, para que el negocio le genere ingresos. Bendito sea Jesús, entonces cuando usted accede a comerse, bendito sea Jesús, esos alimentos, usted está incurriendo, aleluya, y apoyando eso. Ese es un punto importante. Y para mencionar un punto y darle la oportunidad a mi hermano Anderson, bendito sea el nombre del Señor, es que el exceso de comida es glotonería. Hay personas que comen para saciarse, gloria al Señor, pero hay personas que todavía ellos están saciados, siguen comiendo. Tengo para decirte que a Dios no le agrada esto. Hay personas, Anderson, que han sido reprendidas por el mismo Espíritu Santo. El mismo Espíritu de Dios lo ha reprendido, porque luego de ellos estar satisfechos, ellos siguen comiendo e ingiriendo comida. Y a Dios no le agrada eso. Bendito sea el Señor. Mira, este tema que tú has traído en el día de hoy, un tema de bastante interés, que tal vez muchos lo van a tomar como a la ligera, pero es un tema que tiene que ver mucho con nuestra vida espiritual. ¿Por qué digo con nuestra vida espiritual? Porque tal vez muchos dirán, wow, hablar de comida, hablar de la alimentación humana, física, tal vez no hay algo tanto de interés en la vida de un cristiano. Pero vemos como desde el principio el Señor seleccionó alimentos que los hombres de esta tierra no podían comer. No porque el Señor lo hizo con maldad o lo hizo con alguna falta, porque todo lo que Dios crea, lo crea bueno. Pero al pasar del tiempo, al pasar de los años, el hombre pesca y ya lo que antes era bueno, ya no es bueno. Por eso vemos que el hombre en la antigüedad podía durar hasta mil años vivo, pero ya desde que el hombre pesca comienza a pasar muchas cosas. También vemos que hay un receteo en la tierra general. Dándonos a entender esto, que la alimentación es algo muy importante, porque la Biblia nos habla y nos enseña a través de las Escrituras, en muchas ocasiones, en muchos parajes, gloria al Señor, acerca de la alimentación. El apóstol Pablo, nuestro Señor Jesucristo, y un sinnúmero de personas a través de la palabra, nos hablan acerca de la alimentación. Hacen un énfasis muy importante que muchas veces comparan cosas con la alimentación. Vemos como Cristo compara que es el pan de vida, hablando también el mismo Cristo dice, no tan solo del pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, cuando escudrillamos la palabra, nos vamos a dar de cuenta que la alimentación es algo fundamental en nuestra vida como creyente. Y es algo que tenemos que estudiar y practicar. Y ya para pasarte rápidamente, mira, en el libro de Levíticos, vemos como el Señor le da instrucciones al pueblo a través de Moisés, le dicen, mira, esos animales o esta especie, de esta especie ustedes no pueden comer, de esta especie ustedes tal vez pueden comer, de esta no, de esta no me la toquen porque son inmundos. Tal vez para estos tiempos ya las personas no practiquen seguro este tipo de costumbres. Muchos tal vez dirán, wow, esas leyes fueron para el pueblo judío. Tal vez muchos dirán, no, esas son cosas que se transpolan a un sentido espiritual. No es que el cerdo, o el, como le dicen en este país, el cerdo, el puerco, como le decimos aquí, en este país, dominicanamente, es malo. Pero cuando analizamos esto espiritual y físicamente, vemos que no hay una conveniencia humana, porque vemos que es un animal de los tantos que podemos mencionar, que no tiene, por así decirlo, las cosas que nuestro cuerpo necesita. Vemos que tiene también ciertas bacterias que a nuestro cuerpo le hacen daño. Eso poniendo un ejemplo de tantos ejemplos. Y tal vez muchos de ustedes se preguntarán o entenderán y dirán, bueno, la alimentación es algo que no tiene que ver con lo espiritual, con mi vida espiritual. Eso no tiene que ver, yo puedo comer lo que sea y eso no le va a hacer daño a mi vida espiritual. Pero hay un verso que dice en la palabra que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Por ende, si el Espíritu Santo posa y mora en nuestro cuerpo, en nuestra vida, nosotros tenemos que tener ese cuerpo, gloria a Dios, acondicionado para que él pose y viva sobre él. Un cuerpo saludable, una alimentación saludable. Mira, hay unas denominaciones que me llaman mucho la atención y es que estas personas son estrictas, gloria a Dios, con su comida. Estas personas son estrictas con su alimentación, porque lo han conocido a través de la palabra. Ahora, nosotros tal vez los pentecostales, ya haciendo énfasis en lo que es nuestro linaje o a la secta o a la denominación, como la queramos llamar, que nosotros pertenecemos, tal vez no somos tan estrictos, no le ponemos mucha atención y tal vez por esto muchas bendiciones están retenidas. Aquí hay muchos misterios que yo creo que... Esperemos que en este video no dé para desarrollarlo. Y se pasa. Amén, 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 amén. Eso es poderoso. Pero, aleluya, y el hermano Anderson mencionó un punto muy importante y es que somos templos del Espíritu Santo. Por el motivo por el cual debemos cuidarlo. O sea, diariamente debemos cuidar ese cuerpo. Si tú sabes que algo te hace daño, algo te puede dañar, bendito sea Jesús, no lo haga. Por ejemplo, muchas personas saben que la soda es dañina y como quiero la ingieren, bendito sea Jesús. Hay personas que saben qué cosas le pueden hacer daño y como quiera lo comen, bendito sea Jesús. Y vamos a mencionar muchos puntos, bendito sea Jesús, de alimentos. Miren, bendito sea Jesús, usted dirá, ¿cómo yo puedo vencer la glotonería? Yo tengo ansiedad, yo como en exceso, como a las 12, como a las 3, como a las 4 y no me sacio, no me lleno. Miren, el primer punto para vencer la glotonería, bendito sea el Señor, es poniendo un control a la comida, a lo que comes. Cuando pones un control, bendito sea Jesús, a lo que vas a ingerir, tu estómago comienza a cerrarse. Cuando el creyente, que ha Cristo glorificado en esta hora, come de manera excesiva, su estómago se expande, bendito sea Jesús. Y entonces, cuando tú reduces esa cantidad de comida, su estómago se va acoplando a la cantidad de comida que tú comes. Bendito sea el Señor, este es un punto importante. Dos, presentarlo a Dios, presentar a Dios en oración, sincerizarte con Dios, decirle, Señor, mira, tengo un problema. Incluso hay personas que no pueden ayunar, hermano Anderson, porque tienen ansiedad y problemas con la comida. Bendito sea Jesús. Otro punto importante, bendito sea el nombre del Señor, y es, bendito sea Jesús, a la hora de comer. Hay personas que cuando van a comer, bendito sea Jesús, comen a las doce del día y ya están pensando en lo que van a comer mañana. O sea, yo no puedo comer ahora y yo no puedo entonces estar pendiente y afanarme. Yo lo leí en la palabra. El afán por la comida. Hay muchos afanándose porque Dios lo está sustentando. Y el lunes están afanados por lo que se van a comer el viernes. Están como el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, que el Señor le dice, mira, no almacenen comida para mañana, porque yo ciertamente lo voy a sustentar. Cada día le voy a traer un alimento nuevo. Cada día voy a hacer que el maná descienda del cielo. Pero el pueblo tenía una falta de fe y una, esa, podríamos decirlo también, una glotonería de almacenar, de tener todo seguro y una falta de fe. Esto tiene que ver con falta de fe. Y comenzaron a almacenar comida. Y el día que comiencen a almacenar comida, vemos que la comida se le pudre. O sea, la comida que en un principio era buena, entonces la comida se vuelve mala. O sea, yo me imagino, yo trayendo eso, esto me conecta, trayendo esto a colación, como tú decías, vemos como esta persona, acabando de recibir el maná fresco, comiéndoselo, pensando en el del mañana. Y así hay muchas personas que tenemos que poner nuestra mirada y nuestra mente en cosas, obviamente, espirituales y también terrenales, pero sin ser excesivos, porque todos los límites, gloria a Dios, traen consecuencias. Son malos. Amén. Bendito sea Jesús. Y sabes, mis hermanos, yo decía que hay personas que no pueden ayunar porque comen de manera excesiva. Bendito sea Jesús. Incluso yo tengo para decirte que cuando hay una buena alimentación, eso te ayuda con los ayunos. ¿Cómo así? Cuando tú te alimentas bien, entiendo que la fuerza para los ayunos las da el Espíritu de Dios. Eso yo lo comprendo a plenitud. Amén. Pero cuando hay una buena alimentación, hay una resistencia física, o sea, tú colaboras contigo mismo para que me comprenda. Bendito sea el nombre del Señor entonces. Cuando comemos también mucha comida chatarra. Ay, ay, ay. O sea, si usted tiene la oportunidad de alimentarse en su casa. Saludable. Saludable. O sea, de comer de manera saludable en su hogar, en su casa. Que usted pueda vivir algo, ingerir alguna fruta, algún vegetal. Bendito sea el Señor. Yo entiendo que hay personas que son complicadas para comer. Hay personas, bendito sea Jesús, que incluso, Anderson, Dios tiene que procesarlo para que ellos aprendan a comer cualquier tipo de alimento. Bendito sea Jesús. Dios tiene que a veces permitirle que pasen ciertos hasta hambre, como muchos dirían por ahí. Bendito sea Jesús. Pero es para que aprendan a comer todo tipo de alimentos. Porque cuando vinieron acá, dijeron, yo no como esto, yo no como aquello, yo no como lo otro, y no como, y no como, y no como. Entonces, cuando empezamos a comer comida chatarra, volviendo al tema de la comida chatarra, estamos mal alimentándonos. Y dándole lugar a las enfermedades. Amén. Y dándole lugar a la glotonería. Porque hay personas, bendito sea Jesús, que comienzan poquito a poquito a cogerle amor a la comida de la calle. Bendito sea Jesús, a las comidas chatarra, a las comidas excesivas de grasas. Sí. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, luego le pierden el amor a comer vegetales, a comer fruta, todas esas cosas que Dios creó preciosas para nosotros. Bendito sea Jesús. Porque cuando Dios habló a Adán, le dijo, mira, de todo árbol, de fruto podrás comer. Yo me imagino que Adán podría, si quería comer uva, podía ir al viñero y tomar una uva. Si quería comer, ingerir un mango. Si quería ingerir una fresa. Guau, que bienaventuranza. Bendito sea Jesús, era esta. Bendito sea Jesús, pero cuando entró el pecado. Cosas saludables. Cosas saludables. Naturales. Gracias Jesús. Usted sabe que me está, le parecerá loco lo que le voy a decir ahora, pero usted sabe que me está revelando el Espíritu Santo. El hombre en el principio comía saludables. Amén. Los frutos, bendito sea Jesús, comían panes sin levadura. Amén. Comían cosas naturales. Por eso era la misma vivencia del hombre. Por eso era que el hombre podía persistir. Mira, si nos fijamos, o sea, humanamente y espiritualmente lo podemos ver de la misma manera. O hasta científicamente. Vemos que en décadas pasadas las personas podían resistir y tener una mejor vida por su forma alimenticia. Pero vemos cómo van pasando los años. Hay más químicos en la comida. Hay más cosas que no son naturales. Incluso, ya para esta fecha, hay alimentos, no alimentos, frutos que no son naturales. Frutos procesados. Que tú dices, bueno, me quiero comer una manzana. Déjame ir al supermercado a comprarla o una pera. Y tú piensas que tal vez te está comiendo una manzana o una pera que la arrancaron de un árbol y es algo que fue procesado. Uvas procesadas. Hermano, lo último que yo me... Yo dije, wow, que ya esto está muy modernizado, que hasta los huevos lo procesan. O sea, usted dice, wow, ¿cómo así? Que algo que era tan natural, algo que provenía de la naturaleza, ya es algo que lo hacen los científicos o la ciencia. Y algo que a nuestro organismo, a nuestro sistema, no le va bien a largo tiempo. Tal vez en el principio decimos, bueno, yo tengo 5, 7 años comiendo cosas enlatadas, tengo 5, 7 años comiendo frutas que no son naturales directamente de la mata o jugo o un sinnúmero de comida, etcétera, en general, y no veo ningún resultado, no veo ninguna negatividad. Estoy tal vez delgado, no veo ninguna negatividad. Pero vemos que al pasar del tiempo, vienen, pasan 5, 6, 7, 10 años y vienen los problemas. Porque el problema no se fuelojó un día o en dos días, sino en el transcurrir del tiempo en el cual nosotros le dimos cápida a esa enfermedad. Muy profundo. Él dijo algo. Mi hermano Anderson mencionó un punto importante y fue el cuerpo, la parte física. La mala alimentación puede dañar la parte física del hombre y de las mujeres. O sea, si Dios te dio un cuerpo, Dios te dio un cierto atributo físico para tu esposo o para tu esposa y para gloria de él, amén, bendito sea Jesús. ¿Usted sabía que con la alimentación usted tiene que cuidar eso? Sí. Hay personas que son de, bendito sea Jesús, de bajo peso y también hay otros que son de peso que muchos dicen, bueno, yo estoy gordo y estoy gorda y no es por la comida, bendito sea el nombre del Señor. Muchos dicen, sierva, pero yo como muchísimo y no engordo, bendito sea el nombre del Señor. Es un daño que se hace de manera interna la cual tú no puedes ver, bendito sea el nombre del Señor. Hay personas que suben de peso por la mala alimentación. Comienzan a subir de peso, comienzan a perder esa figura, bendito sea Jesús, y a maltratarse de manera interna sin darse cuenta, aleluya, que a tus órganos le hacen falta proteínas, minerales y vitaminas, la cual tú necesitas ingerir en algunos alimentos, bendito sea el Señor. Y si tú no se los das a la larga o a la corta, bendito sea Jesús, esto te va a traer problemas. Vemos como hay personas que me dicen, sierva, tengo los riñones llenos de cálculos, bendito sea Jesús, pero me dicen que tienen los riñones llenos de cálculos, pero no dejan de tomar bebidas, bendito sea Jesús, que dañan los riñones. Entonces, si tú sabes que algo puede dañar tus órganos, detenlo, bendito sea el nombre del Señor, y si sabes que estás subiendo de peso por la mala alimentación, pues cambia tu rutina de alimentación. Este video vino para que tú cambies tu rutina de alimentación, no solo, aleluya, por cuidar el físico, por cuidar, porque estamos hablando de la parte física, pero vamos a mencionar el espiritual. El hermano Anderson dijo al principio que muchas personas... que queremos entrar ahí, que es una parte muy importante. Gloria al Señor, muchas personas ignoran de manera simultánea, bendito sea el Señor, la parte de que la glotonería y el comer en exceso, la mala alimentación, bendito sea Jesús, dañan nuestra vida espiritual. Sí, claro que sí. Puede dañar tu vida espiritual, porque el Espíritu Santo comienza a contristarse. Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que el hermano Anderson mencione una parte para que usted vea si es importante la parte espiritual, la alimentación. Hay gente que dice, no, Dios no se mete en eso, Dios se mete en todo, en todas las áreas de nuestra vida. Aleluya, ¿acaso tú olvidas que cuando estás ambiento, el Espíritu Santo es quien te alimenta? Bendito sea el Señor. El hermano Anderson va a mencionar un punto relevante. Quiero mencionar un punto muy importante en esta área y es que muchas veces, como tú decías, las personas dicen, mi alimentación física, humana, los alimentos humanos no tienen que ver con cosas espirituales. Lo que tiene que ver con cosas espirituales tal vez sea la oración, la ayuno, y un sinnúmero de cosas, está bien, pero esta parte es fundamental, hermano. ¿Por qué es fundamental? Porque una cosa conlleva a la otra. Y lo podemos ver en cualquier ejemplo, yo quiero enfatizar ejemplo y voy a testificar algo que según siento de parte del Espíritu testificarlo. y es que una vez estaba yo ministrando en una campaña, cuando llego de la campaña, llego a mi casa, estoy bien tranquilo, me acuesto, la suerte que andaba con mi esposa, mi esposa se encontraba conmigo, estaba en el país, cuando llego, me entra un dolor, en la campaña hubo una gloria, muchas almas aceptaron a Cristo, nosotros siempre llevamos las cosas a las cosas espirituales, wow, un levantamiento tengo y tengo un dolor que me estoy revolcando hermano, como nunca, algo terrible, terrible, nunca me hubiera dado un dolor así, yo digo, mira, yo comencé a hablar lengua para que usted entienda, oiga, yo dije, no, esto es un levantamiento terrible, comencé a vomitar, comencé a vomitar, comencé a vomitar, comencé a vomitar y con un dolor que yo decía, wow, yo creo que me voy a morir, realmente, vi la muerte de cerca literal, yo dije, me voy a morir porque el dolor que tengo es para que me suba los latidos del corazón, la presión y todo, le digo rápidamente bajar al carro para que me lleve al hospital, gloria a Dios, gracias al Señor que mis pastores me pudieron llevar al hospital, llegamos al hospital, gloria a Dios, ayer el dolor se me calma, yo oré antes, obviamente, oré antes de salir, reprendí a ti al diablo, a ti a los demonios, yo dije, no, espérate, esto fue después de una administración, esto no es algo natural, esto no es algo que se dio porque sí, esto es algo raro, porque me da este dolor después de una administración, yo lo asimilé rápidamente con una malicia espiritual y ciertamente era una malicia espiritual, pero hay que ver por qué esta malicia espiritual tomó cabida oposición en mi vida, aleluya, y yo quiero que usted entienda esto que es muy importante, porque muchas veces estamos acusando al diablo de las cosas que nos están pasando, aleluya, y ciertamente son malicias que el enemigo trae a nuestra vida, pero por qué pasa esto, porque nosotros le abrimos puertas y dejamos que él entre, tú tocabas un punto muy importante y decías ahorita que el pecado entró por la boca, hay algo que es simbólico, está bien, pero es así también literalmente, mira, hay muchas personas que tal vez no están pecando, pero están en una condición deplorable y dicen, bueno, yo no estoy en pecado, yo no estoy haciendo lo malo, yo me porto bien con Dios, yo leo la Biblia, yo oro, pero el enemigo me está azotando, tú sabes lo que ha pasado, que le han abierto puertas al reino de la tiniebla en su vida y por eso las enfermedades han entrado en su corazón, las enfermedades han entrado en su cuerpo y tal vez yo dirá, no, esto es un proceso de parte de Dios, muchas veces no es proceso de parte de Dios, muchas veces son puertas que nosotros mismos le abrimos y como el reino de la tiniebla tiene acceso a esa puerta tal vez de clotonería que tú tienes, de una mala alimentación, de no alimentarte debidamente, vienen las enfermedades, por esto me gusta y me llama la atención que en una ocasión el mismo maestro reprende el espíritu de enfermedad que había sobre la suegra de Pedro, o sea que muchas veces si nosotros nos alimentamos mal, si no comemos como tenemos que comer, si no hacemos lo que tenemos que hacer, le vamos a abrir al reino de la tiniebla una puerta, cuando llego al médico, estoy allí tirado en la cama, sigo orando en comunión con el Señor, sigo entiendo a orar antes de, y estoy allí, se me baja, se me baja el dolor, en la madrugada vuelve, me sube el dolor pero un poquito menos leve, y ahí me podía quejar pero estaba tranquilo, luego voy al médico a hacerme un análisis, yo digo bueno tal vez algo espiritual pero hay que ir al médico a chequearse porque hay personas que tienen fe y dicen no yo estoy sano, pero dice la Biblia que la fe va a acompañar de la obra, yo tenía fe de que Dios me podía sanar y oré para eso, pero también tenía que ir al médico a chequearme porque una cosa va con la otra, entonces cuando voy al médico me dicen que tengo piedra en los señones, yo dije wow, tal vez el enemigo se levantó en mi contra, es verdad, tal vez el enemigo arremetió contra mí pero porque yo le abrí tal vez en una ocasión la puerta, tal vez no le abrí la puerta de la mentira, tal vez no le abrí la puerta de la fornicación o de un sinnúmero de cosas más, pero si tal vez le abrí la puerta de la mala alimentación y eso es algo que yo quiero que usted se lleve porque esto va a bendecir mucho su vida espiritual, hay guerras que usted se la puede, escuche bien, ahorrar o no necesita pelearla solamente con tener una buena alimentación, mira hay gente que no va a tener que orar para ser sanado de su estómago, de su hígado, no va a tener que orar para ser sanado, gloria a Dios, tal vez, gloria a Dios de su páncreas, de todo lo que tenga, si comienza a tener una buena alimentación, hay guerras que Dios la permite, pero hay guerras que nosotros somos los que le damos la entrada, aunque Dios al final nos sustente y nos repalde, pero no es necesario, yo siempre he dicho que las guerras que se pelean son las guerras que el Padre nos manda o las guerras necesarias, hay guerras que no hay que pelearlas. Oye el Señor, este es muy poderoso lo que el hermano Anderson acaba de testificar en esta enseñanza, bendito sea Jesús sobre la glotonería y la mala alimentación, bendito sea Jesús, decíamos que sí puede dañar nuestra vida espiritual, bendito sea el Señor, el hermano Anderson, él mismo lo testifica, pudo haber cerrado eso, bendito sea el nombre del Señor y testifico mi hermano Anderson que a mí también me pasó lo mismo, bendito sea el nombre de Jesús, esto está poderoso, a mí me pasó lo mismo, creo que fue en el año, sí de arriba, estamos en el 2022, en el año, en diciembre del 2000, bendito sea Jesús, 2020, yo tuve una experiencia, ¿cuál fue su experiencia? Comencé a revolcarme en el piso del dolor, en los mismos síntomas, porque esos son síntomas, son fuertes, son síntomas de cuando hay cálculos en los riñones, bendito sea Jesús, y yo comienzo a revolcarme en el piso del dolor con náuseas, mareos, y en mi casa comenzaron a orar, mi hermano comienza a hablar género de lengua, y yo comienzo ahí con la ayuda del padre, ahí sin fuerza, sin ánimos, a interceder y a orar, bendito sea Jesús, pero ¿qué pasó? Yo le dije, madre, ya no aguanto más, por favor, llévame al médico, la ambulancia duró muchísimo rato para llegarse, me levantó Satanás por lo mismo que el hermano estaba diciendo, o sea, él encontró esa brecha para atacarme, bendito sea Jesús, y lo hizo, vio la oportunidad de hacerlo, y lo hizo, bendito sea el nombre del Señor, entonces cuando me llevan al médico, resulta ser que tenía cálculos en los riñones, ¿por qué? Porque su hermanita, Estefanía, aleluya, amaba la soda, mire, le testifico esto, entonces, por la soda, por ingerir, aleluya, de manera excesiva la soda, entonces, produje cálculos en mis riñones, lo que provocó que en este momento, mire Anderson, así como usted lo testificó, este dolor renal era tan fuerte que yo pensé que en este momento yo me iba a morir, de verdad, y vi el ángel de la muerte, porque son experiencias espirituales que el Señor no permite vivir por medio de lo físico, amén, bendito sea Jesús, entonces el hermano Anderson decía que todo eso se puede evitar, teniendo una buena alimentación, yo no le estamos diciendo a usted que haga dieta, no le estamos diciendo eso, si usted siente usted personal, de manera usted personal, hacer dieta, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, hágalo, eso está bien, bendito sea Jesús, hay personas que cuando quieren bajar de peso comienzan a hacer dieta, bendito sea Jesús, nos referimos, bendito sea el Señor, a alimentarte con lo poco que tú tienes, con lo poco que entra a tus manos, bendito sea Jesús, usarlo de manera correcta, y vemos también como en la misma Biblia, bendito sea Jesús, un hombre llamado Daniel, que yo quiero dejarle esta parte a mi hermano Anderson para que debata, bendito sea Jesús, lo que pasó con Daniel, miren los beneficios, vamos a mencionar, a mencionar uno de los beneficios grandes e importantes de la buena alimentación, bendito sea Jesús, cuando nos alimentamos bien nuestra piel, bendito sea Jesús, cuando ingerimos mucha agua, la piel se limpia, es algo que lo aprendí desde hace ya un tiempo, tu piel se limpia, cuando te alimentas bien, tienes buenos músculos, previenes enfermedades, o sea, previenes, entre comillas, supuestos procesos, que puedes evitártelo, bendito sea el nombre del Señor, cuando tienes una buena alimentación también, bendito sea Jesús, fortalece tus dientes, y fortalece tus huesos, bendito sea el nombre del Señor, hay muchos beneficios montones, bendito sea Jesús, pero el más importante, agradas a Dios, el más importante de todos, agradar a Dios, en mi manera de yo vivir, en mi manera de yo comer, de caminar, en todo, agradar sobre todas cosas, bendito sea Jesús, agradar a nuestro Dios, bendito sea el nombre del Señor, Dios quiere que su pueblo, aleluya, suelte un poco, bendito sea Jesús, aleluya, eso de comer en exceso, bendito sea el Señor, hay personas, bendito sea Jesús, que después de comer, han tenido, esto es agradable lo que voy a decir, han tenido que vomitar lo que se come, bendito sea el Señor, ¿por qué? Porque comieron de manera excesiva, y se llenaron tanto, que luego tuvieron que vomitar, bendito sea el nombre del Señor, incluso también para el colmo, hay personas que entonces no se alimentan, no comen, porque a ellos no les gusta la comida, que sea buena, tan de los tríos, tienen un apetito un poquito bajo, tienen un apetito tan bajo, bendito sea el Señor, que entonces, como que es malo, si comes de más, o si comes las cosas incorrectas, es malo, y si también no comes nada, también es malo, ¿me entiendes? Si no tomas agua, es malo, bendito sea Jesús, si no tomas, bendito sea Jesús, si no te alimentas bien, también es malo, y si comes de más, también es malo, todo es mantener un balance, y ¿quién nos puede ayudar, a mantener ese balance? Pues, el Espíritu Santo, el que vive bajo, el que anda en una conexión, con el Espíritu, bendito sea el Señor, nunca le va a dar lugar, a la glotonería, porque que el Espíritu Santo, mire, hasta cuando uno come algo, bendito sea el Señor, que quizá no fue de su agrado, en una ocasión, yo le voy a testificar esto, en una semana, yo comí dos veces hamburguesa, y la segunda vez, que me la comí, la segunda vez, el Espíritu Santo, me reprendió, vino a reprenderme, el Espíritu de Dios a mí, porque, si yo tenía la opción, quizá, de hervir algo, y comérmelo, ¿por qué comía hamburguesa? Si ya en la semana, yo me la comí, ok, te la puedes comer un día, no hay problema, pero de manera excesiva, entonces, el Espíritu de Dios, el que camina y habla conmigo, me reprendió, en este momento, cuando hay una conexión, con el Espíritu, usted va a evitar, caer, en la glotonería, bendito sea el Señor, caer en ese pecado, porque eso es pecado, bendito sea Jesús, lo dijimos al principio, y lo repetimos, bendito sea el Señor, entonces, hubo alguien, un personaje de la Biblia, que tuvo un gran, y un hermoso final, por una buena alimentación, que fue el hermano Daniel, yo quiero que mi hermano, hable de esto, es muy importante, porque mira, tal vez muchas personas, al principio del video, o tal vez los que no entraron, o tal vez los que ven el título, dicen, ay no, alimentación, eso es algo como básico, o tal vez muchos piensan, que el tú mencionas, el beber agua, es algo como tan básico, que no tiene que ver nada, con espiritualidad, y es todo lo contrario, hermano, si usted supiera, y usted pudiera llevar, a cabalidad, o a colación, lo que es una buena alimentación, con las cosas espirituales, no quiero que entremos, tan profundo, en esta ocasión, para poder, para que muchos puedan tener, el entendimiento, y puedan discernir, porque vemos un Daniel, un hombre, que conocía primeramente, las leyes del pueblo, un hombre que sabía, de las leyes, las leyes que el padre mismo, le había entregado a Moisés, hablándole, de los alimentos, que eran inmundos, de los animales, que eran inmundos, de las cosas, que no podía comer, sabemos que, el pueblo va, en cautiverio, delante de Babilonia, sabemos que, en Babilonia, tienen sus creencias, tienen sus comidas, tienen todas sus cosas, pero cuando Daniel, llega allí, dice que propuso, en su corazón, no contaminarse, con la comida, del rey, que es lo que estaba pasando, allí hermano Anderson, la comida era mala, era grasosa, la comida, sabía mala, no tenía un buen sazón, no nada de esto, sino que, Daniel entendía, que en la comida, hay misterio, tú decías al principio, tú decías una palabra, muy fuerte al principio, y es que por la comida, entra el pecado, Daniel conocía, este principio, Daniel sabía, que por la comida, podía entrar, y dañar su vida espiritual, porque ciertamente, por la comida, muchas personas, han caído endemoniadas, por la comida, muchas personas, se han descarriado, por una comida, muchas personas, aún han perdido la vida, hemos escuchado, no sé si usted lo ha escuchado, pero en aquellos tiempos, cuando nadie testificaba, te estoy hablando de años atrás, años y años atrás, yo era un niño, y llegué a escuchar un testimonio, de un pastor, que le prepararon una comida, un grupo de brujas, creo que eran dos, dos brujas, le prepararon una comida, para que este pastor, se muriera, era una bruja encubierta, lo invitaron a su casa, le estoy hablando, de testimonio, de años lejanos, y cuando este pastor, va a la casa, de esta bruja, está allí, esta bruja, les preparan su comida, y le hacen una comida, preparada, para matar al pastor, dice que el pastor, oró por la comida, cuando el pastor, ora por la comida, se come su alimento, y lo que pasa, en aquel lugar, en aquella situación, es que la bruja, gloria a Dios, vienen a los pies de Cristo, porque ellas mismas, testifican, que lo que, le habían preparado, a ese pastor, era para matarlo, dándonos a entender, hermana, gloria a Dios, que por la comida, hay ciertos sacrificios, a ídolos, y no solamente, ciertos sacrificios, a ídolos, sino ciertas malicias, que el reino de la tiniebla, prepara, si te fijas, fiesta de palo, hasta cosas demoníacas, todas esas cosas, ¿qué es lo que hay? Comida, o sea, yo quiero que usted entienda, el principio, de lo que es la comida, y la de la alimentación, y dice, y según, escuchaba este testimonio, en esos tiempos, yo era un niño, y decían, que estas mujeres, vinieron a los pies de Cristo, estas dos brujas, vinieron a los pies de Cristo, porque vieron, que le dieron una comida, al hombre de Dios, para matarlo, y el hombre no murió, y aún así, predicó en la campaña, y en la campaña, lo testificaron, y hablaron de la grandeza, y decidieron entregarle, su vida a Cristo, pero algo pasó aquí, que también, que hay que resaltar, y fue que el pastor, oró por los alimentos, por eso el Señor dice, siempre tenemos que dar gracias, por los alimentos, tú mencionabas un punto, muy importante, acerca, de ciertas franquicias, de restaurantes, y de lugares, que tienen, gloria a Dios, estos negocios, consagrados, al reino de las tinieblas, tal vez, a una entidad demoníaca, es bueno, que tal vez, cuando nosotros vayamos, a ese lugar, nosotros siempre, presentemos nuestros alimentos, lo bendigamos, en el nombre poderoso, de Jesús, para que estos alimentos, en vez de hacernos, de piedra de tropiezo, no sean de bendición, nosotros tenemos, una mala costumbre, y la voy a mencionar, claro, porque hay que ser, claro y honesto, muchos, no todos, muchos cristianos, no todos, lo repito de nuevo, muchos cristianos, no tienen la costumbre, de orar, correctamente, a la hora de comer, un gran error, que nosotros tenemos, porque por la alimentación, por nuestra boca, pueden venir, muchas guerras, por eso testificaba, y hablaba acerca, también de Daniel, tú mencionabas, el punto de Daniel, Daniel conocía las leyes, Daniel conocía, los misterios, dice que en él, había un espíritu, de sabiduría, el hombre conocía, misterio de misterio, por eso el hombre dice, que propuso en su corazón, no contaminarse, porque esta comida, según relata, los estudios, y hablan los exégetas, en aquella temporada, esta comida, era consagrada, a los dioses paganos, y sabemos que si una comida, es consagrada, a los dioses paganos, la misma Biblia, nos dice que no, no la comamos, la misma Biblia, nos habla acerca de esto, y nos dice que no comamos, de esa comida, y este hombre llamado Daniel, sabía, y ciertamente conocía, que la comida, que se le estaba brindando, era comida consagrada, a dioses ajenas, o sea, comida maldita, comida que le podía hacer, de perdición, tal vez no morir, pero si desconectarlo, del mundo espiritual, y aquí es que quiero llegar, hay muchas cosas, que te hacen, que te desconecte, del mundo espiritual, y que tu espíritu, mengüe, y usted se preguntará, como así, hermano Anderson, hermano Estefanía, que una comida, me puede desconectar, de mi vida espiritual, del mundo espiritual, porque ciertamente, el reino de la tiniebla, es astuto, y no solamente, viene el gloria a Dios, para enfriarte, sino para hacerte, derribar, por cualquier área, de tu vida, que tu le des acceso, por eso, yo mencionaba, unos minutos atrás, que cuando vemos, todos estos atabales, todos estos sacrificios, a ídolos, vemos que sacrifican comida, que sacrifican animales, y los que están ahí, tienen que ser partícipes, de esa cena, o de dicha comida, por eso vemos, que en estos sacrificios, a los dioses paganos, a esas deidades demoníacas, siempre, tienen mesas de alimento, donde todos los que están ahí, tienen que participar, de esa alimentación, tú sabes también, para qué, para hacerse uno, y copartícipe, de esa ceremonia, al reino de la tiniebla, vemos que como, muchas personas, que han salido de este mundo, han testificado, que para poder iniciarse, en sectas demoníacas, en sectas satánicas, muchas veces, tienen que preparar alimentos, alimentos que tal vez, humanamente, son un poquito, complicado de digerir, son un poquito, complicado de comer, pero tienen que comer, o sea, que la comida, el comer, la alimentación, tiene una conexión, con el mundo espiritual, exactamente, yo quiero que usted entienda, este punto, ya para finalizar, de mi parte, yo quiero que usted entienda, este punto, que por nuestra boca, nosotros tenemos, no solamente, que cuidar nuestra lengua, sino también, la cosa que comemos, siempre presentar, nuestros alimentos, delante del Señor, y comer comida saludable, según la Biblia, en el libro de Levíticos, habla de las cosas, inmundas, y de la no inmundas, pero también nosotros, con este avance tecnológico, gloria a Dios, podemos investigar, de aquellas cosas, que benefician a nuestro cuerpo, que benefician a nuestra salud, para vivir, una vida, agradable, delante de Dios, ya te paso, mi hermana Estefanía, hay un punto, muy importante, que tú tocaste, que tal vez, que quiero volver a resaltarlo, para que las personas, lo tomen en cuenta bien, una buena alimentación, haciendo referencia, con lo espiritual, con nuestra vida espiritual, puede traer avance, y usted dirá, ¿cómo así, que una buena alimentación, puede traer avance? Puede traer avance, porque si nos alimentamos mal, vamos tal vez a estar obesos, y el que está obeso, gloria a Dios, le es dificultoso caminar, le es dificultoso trabajar, se cansa rápido, se sofoca, y muchas veces, hay personas, gloria a Dios, que no dan abasto, en los trabajos, en la obra del Señor, por la mala alimentación, que tienen, o sea, digo esto, porque muchas veces, vemos personas, que dicen, wow, me siento cansado, no puedo salir a evangelizar hoy, no puedo salir a regar tratado hoy, o no puedo salir a hacer cualquier cosa, para la obra de Dios, porque tuvieron una mala alimentación, y esa mala alimentación, trajo consecuencias, que lo ha desconectado, de una manera u otra, esto es para que usted vea, como muchos puntos, se conectan, y usted dirá, wow, el enemigo se ha levantado, para que yo no haga la obra, la voluntad del Padre, y cuando viene a ver, lo que estamos teniendo, una mala alimentación, cuando usted tiene, una mala alimentación, usted no rinde, gloria a Dios, como tiene que rendir, con la fuerza, que tiene que rendir, en el día, no da lo que tiene que dar, humanamente, su humanidad, se siente cansada, se siente agotada, por esta mala alimentación, hay personas, que comen, cosas que no son saludables, y como comen cosas, que no son saludables, no tienen proteína, no tienen la vitamina, que el cuerpo necesita, entonces, el cuerpo, se siente fatigado, gloria al nombre del Señor, y para seguir, con lo que el hermano, dijo, con la, lo de los frutos, y los alimentos, bendito sea el Señor, hay muchos tipos, de alimentos, que son los granos, la proteína, los lácteos, pero hay uno muy interesante, que son las carnes, bendito sea Jesús, y lo que el Espíritu, me ministraba, cuando el hermano Anderson, hablaba, es el exceso, de comer carne, gloria a Jesús, gracias a Jesús, el exceso, de comer carne, no es del agrado de Dios, y ahí, en lo de la alimentación, se aplica la santidad, la santidad, se aplica, bendito sea el Señor, también ahí, porque se aplica, ahí también la santidad, porque un hombre, que vive, bendito sea Jesús, en santidad, como vivía Daniel, un hombre íntegro, un hombre y una mujer, que es íntegra, bendito sea el nombre del Señor, que es puro, que es pura, delante del Señor, evita comer, cosas contaminadas, bendito sea Jesús, incluso, hay personas, que están, están tan tan, en el Espíritu, que cuando quizás, alguien va a brindarle algo, el mismo Espíritu Santo, le dice, no te lo comas, cuidado si lo tocas, no te lo comas, otro tip que le voy a dar, mire bien siempre, de donde viene la comida, como así, si usted está en un hogar, usted anda de misión, en algún lugar, en algún lugar, por ahí predicando, y alguien desconocido, que tú ni siquiera conoces, viene de que se yo, que donde, bendito sea el nombre del Señor, a brindarte algo, sin tú conocerlo, preferiblemente, evita comértelo, si tú no sabes su procedencia, perdón, si tú no sabes la procedencia, de ese alimento, y tienes la oportunidad, de no comértelo, no te lo comas, yo te lo aconsejo, yo he estado de misión, en algunos lugares, predicando, bendito sea Jesús, y el mismo Espíritu Santo, aleluya, me ha retenido, de que me coma, únicamente, lo que me den, en la casa, donde me estoy alojando, aleluya, si ando en dicha, misión, en la casa, donde me estoy alojando, me brindaron, este, un mangú con algo, pues me como eso, ya lo demás, extra, sin saber de dónde viene, puedo ser contaminado, puedo traerme una guerra, bendito sea el nombre del Señor, porque, las brujas, utilizan, bendito sea el Señor, los alimentos, para enviar daros, bendito sea Jesús, dañar la vida espiritual, del creyente, bendito sea Jesús, porque, por la boca, puede entrar el pecado, por la boca, puede entrar enfermedades, por la boca, pueden entrar, sin número de cosas, y aquí estamos, para cuidar, esa creación de Dios, que somos nosotros mismos, bendito sea Jesús, aquí estamos, para cuidar, esa parte física, pero también estamos, para cuidar, esa parte espiritual, de no bañarla, de que ese Espíritu Santo, es santo, y que todo lo que tú vas a ingerir, mira, el hermano Anderson, tocó un punto importante, que es lo de orar, por los alimentos, aleluya, si tú eres santo, y el que habita dentro de ti, es santo, que es el Espíritu Santo, procura que lo que tú comas, también sea santo, gloria al nombre del Señor, porque Jehová provee a sus hijos, aleluya, la alimentación, fíjese, cuando alguien quiere alimentarse bien, Dios le provee, bendito sea Jesús, esos utensilios, y esos alimentos, aleluya, para alimentarse, Dios nos ayuda, nos capacita, en esa área, pídele a Dios, que se capacite, si estás peleando con la ansiedad, porque hay personas que están peleando con eso, con la ansiedad, ellos quieren ayunar, bendito sea Jesús, ellos quieren agradar a Dios, pero la ansiedad, bendito sea Jesús, están batallando muy fuerte con esto, yo dije al principio, que la oración te va a ayudar con la ansiedad, y el disminuir, bendito sea Jesús, la cantidad de alimentos que ingieres, te va a ayudar, bendito sea el Señor, con la ansiedad, la ansiedad también, bendito sea Jesús, en muchas personas, algo psicológico, pero también es algo espiritual, bendito sea Jesús, aleluya, los demonios, aleluya, atacan a los creyentes por ahí, fíjese que cuando usted está en ayuno, bendito sea el nombre del Señor, ahí es que más aparecen cosas, más alimentos, aleluya, más comidas, y más de todo aparece, todo para que no presentemos ayuno, bendito sea el nombre del Señor, procura, que bendito sea Jesús, aunque la defensa esté llena, aunque la defensa esté abastecida, bendito sea Jesús, presentar ayuno ante Dios, bendito sea el Señor, porque hay un alimento, bendito sea Jesús, una buena alimentación, aleluya, que es la del espíritu, bendito sea Jesús, el espíritu se alimenta, dejando de comer, bendito sea el nombre del Señor, entonces por esto, es importante, que conozcamos, bendito sea Jesús, que pueden dañar, usted puede entrar a Google, bendito sea Jesús, y puede buscar, aleluya, comidas que te gusten, aleluya, para que te alimentes bien, cosas, come cosas que te gusten, cosas saludables, bendito sea el Señor, y puede también conocer, también lo que dañan los órganos, busque información, infórmese bien, empápese bien, bendito sea Jesús de Nazaret, comience a tomar buenos hábitos, de alimentación, muy muy importante, que nos ayuda, a ser mejor creyente, a ser un creyente genuino, bendito sea el Señor, usted sabe lo que es esto, que usted diga Señor, me apetece tomar un jugo de fresa, y el mismo Espíritu Santo, hace que ese jugo de fresa, llegue a tus manos, o sea que, el mismo Espíritu Santo, está pendiente, de nuestra alimentación, bendito sea el nombre del Señor, entonces con respeto, bendito sea Jesús, a la mala alimentación, soltemos todas esas cosas, la glotonería, bendito sea Jesús, reprende ese Espíritu, si usted está peleando con eso, introduzca según ayuno, y comience a reprender ese Espíritu, que te zarandea, que no te permite avanzar en Dios, bendito sea el nombre del Señor, y aprende, bendito sea el nombre de Jesús, a alimentarte bien, bendito sea el eterno Jesucristo, así que nada, mis hermanos, bendito sea el Señor, hemos llegado a la parte final, bendito sea el nombre del Señor, de este contenido, del día de hoy, bendito sea Jesús, compártelo, bendito sea el Señor, a alguien que tú crees, que va a ser de gran edificación, este tema, y espera el próximo contenido, así que suscríbete a nuestro canal, y si te gustó, dale like, Dios te bendiga, hasta la próxima, saludos, mi hermano Anderson, nos vemos en una próxima ocasión, Dios te bendiga, hasta la próxima, un aplauso a Cristo, ¡Gracias!